¡Feliz comienzo de semana! ¡Familia bonita que amanece con nosotros desde bien temprano! Aquí en la primera emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boetti y como siempre me da mucho gusto saludarlo. Y si en estos momentos usted ya está desayunando o tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompáñame a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. En el noroeste del país, en Tijuana, alcanzamos una máxima de 30 grados, mínima de 17. Para La Paz, la máxima será de 34, mínima de 24. En el norte, en Chihuahua, máxima de 31, mínima de 16. Mazatlán, vamos los 24 a 31. En Guadalajara, máxima de 25, mínima de 16 grados. Para el noreste, en Monterrey, máxima de 28, mínima de 22 grados. Saúl Luis Potosí y Jalapa, la máxima será de 23, mínima de 14 y 16. Para Puebla, máxima de 20, mínima de 13. En la Ciudad de México, llegamos a los 20 grados, mínima de 12. Oaxaca, vamos de los 15 a 25. Para Campeche, máxima de 34, la mínima se mantiene en 25 grados. Aquí en el estado de Tamaulipas, Tampico, en la zona conurbana, máxima para hoy de 30, mínima de 26. Ciudad Mante, llegamos a los 32, mínima de 23. Ciudad Victoria, 31 y 22. Soto La Marina, llegamos a una máxima de 32, mínima de 24. Matamoros y Reynosa, máxima de 31, mínima de 26 y 24 grados. Nuevo Laredo, máxima de 32, mínima de 24. En Aldama y González, la máxima está entre los 30 y 31, mínima de 24 grados. Saúl Luis Potosí, en Ciudad Valle, llegamos a los 30, mínima de 24. Ébano, 31 y 24 grados. Tamuín, llegamos a los 32, mínima de 23. Tamazopo, 29 y 22. Y para Gilitla, máxima de 26, mínima de 21 grados. Para Veracruz, en Pánuco, máxima de 32, mínima de 24 grados. En Usulamo y Pueblo Viejo, máxima de 30, mínima de 24 y 25 grados. Tampico Alto, 30 y 26. Y para Tempual, vamos a los 24 a 31. Para los próximos días, hoy, iniciando esta semana, iniciamos con pronóstico de lluvia aún. Temperatura máxima de 30 grados, mínima de 26. Para el día martes, máxima de 31, mínima de 26 grados. Miércoles, 31 y 25. Y para el jueves, llegamos a una máxima de 30, mínima de 25 grados. Y como Beto, indica que toda esta semana vamos a tener actividad de lluvia. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos es un 88%. Precio marométrica, 1,011 milibares. Viento de componente oeste hacia el noroeste puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 24 grados. El amanecer, lo vimos a las 7 con 19 minutos. Temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 26 grados. El atardecer lo esperamos a las 19 horas con 38 minutos. Temperatura para la tarde de 30. Y el anochecer nos encontraremos en 28 grados. Mi nombre es Sofía Boete, usted no le vaya a cambiar que yo regreso con más información del pronóstico del tiempo en la segunda hora de su noticiero Contraste. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo. Yo soy Sofía Boete y me da mucho gusto saludarlo. Si ahora sí, usted ya está desayunando, tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras, acompáñeme a ver temperaturas, máxima y mínima que tenemos para hoy en territorio nacional. En Tijuana llegamos a los 30 grados, mínima de 17. Para La Paz, la máxima es de 34, mínima de 24 grados. Mazatrán, 31 y 24. Guadalajara, vamos de los 16 a los 25. En el norte del país, en Chihuahua, máxima de 31, mínima de 16. Para Monterrey, la máxima será de 28 grados, mínima de 22. San Luis Potosí y Jalapa, máxima de 23, mínima de 14 y 16 grados. Puebla, 23 grados. En la Ciudad de México, igualmente una máxima de 20 grados, mínima de 12. En Oaxaca, máxima de 25, mínima de 15 grados. Y para Campeche, la máxima se mantiene en 34, mínima de 25 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, máxima de 30, mínima de 26. Ciudad Mante, llegamos a los 32, mínima de 23 grados. Ciudad Victoria, 31 y 22. En Soto, La Marina, máxima de 32 grados, mínima de 24. Matamoros y Reynosa, máxima que se registra para hoy de 31, mínima de 26 y 24 grados. Nuevo Laredo, llegamos a los 32, mínima de 24. Para Aldama, la máxima será de 30, mínima de 24. Y González, llegamos a una temperatura máxima de 31, la mínima es igual de 24 grados. San Luis Potosí, Ciudad Valles, vamos de los 24 a 30 grados. Ébano, 31 y 24 grados. Tamuín, 32 y 23. Tamazopo, máxima que se registra de 29, mínima de 22. Y para Gilitra, llegamos a los 26, mínima de 21 grados. Para Veracruz, en Panuco, máxima de 32, mínima de 24 grados. En Osulama, llegamos a los 30, mínima de 24 grados. Pueblo Viejo, mismas condiciones, al igual que en Tampico Alto, la mínima es de 26. Y para Tempual, máxima de 31, mínima de 24 grados. Próximos días, como ven, todo parece indicar que vamos a tener una semana con mucha actividad de lluvia, al menos ese es el pronóstico que tenemos hasta estos momentos. Un ambiente bastante bochornoso para mañana martes, la máxima llega a 31, la mínima se queda en 26. Para el miércoles, mínima de 25 grados. Y para el jueves, igualmente, una máxima de 30, mínima de 25 grados. La humedad está en un 88%, presión barométrica, 1,011 milibares. Viento de componente oeste hacia noroeste puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 24 grados. El amanecer lo vimos a las 7 con 19 minutos. Temperatura que esperamos mantener para esta mañana es de 26 grados. El atardecer lo esperamos a las 19 con 38 minutos. Temperatura para esta tarde de 30. Y el anochecer nos encontraremos en 28 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la primera emisión de Noticiero Contraste. No se pierda toda la programación que tenemos del 10.1. Los saludo con mucho gusto y que tenga una excelente mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!